Estos Te hubieras pegado mal Estos Ahí para que no nos haga Estorbol Ahí está bueno entonces Sí Vale Ahí está Bueno, entonces ahí está Ingresando la caja Entonces ahorita la van a ingresar Verdad para poder Este Sacar A la gala Chino Bueno, ellos van a entrar ahorita Y nosotros vamos a esperar Acá afuera Porque no No podemos estar Ok, entonces vamos a esperar Vamos a esperar un rato Brian Ok, continuamos entonces Ya Ahí viene ya Hoy sí agarraste valor El Brian El Brian Bueno, aquí viene el momento Tápenme Tápenselo por favor Mejor así recto que se vaya O sea, te vaya así No cabemos más O sea, te arriba ¿ Verdad? La Brian Entonces también Ya entonces también Ya Tápenme Aquí va Pues Ahí 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 Gracias. Cuídense. Doctora. Hasta. Hoy sí. Nos vemos. Feliz año. Feliz. Igualmente. Feliz año. Vámonos. Muy agradecido a los bendiga. Muy bien. Muy agradecido a los bendiga. Muy agradecido a los bendiga. Gracias. Buen día. Bueno. El chino debe ir adentro. Ok. No había más. Yeah. No. Nos vamos. Ok. Nos vamos entonces. Vamos a grabar un pedazo acá. Solo ahí estaba mi jefe. Solo ahí estaba. Bueno. Vamos entonces rumbo hacia. La casa. De habitación. De. Donde va a ser. Ella velada. ¿Verdad? Por el aire. Si. Está limpio. Entonces. Vamos a continuar. Llegando. Ok. Llegamos. Eh. ¿Qué tal? De la moto. Ah. Para allá. Dale. 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 Llegamos. Gracias a Dios. Es sin novedad. Verdad. Ya estamos acá. Vamos allá. Como siempre. Un pune. Eh. Retroceso. Verdad. Camino largo. Un poco. Porque son tan golecitos. Pero. Ahí venimos con Bradita. En la batalla. Brian. Llegamos. ¿Por qué? No. Está veniendo rápido. Un poquito rápido. Porque ya es tarde también. Verdad. Pero gracias a Dios. Pues estamos acá. Como siempre lo he dicho. Acá acompañando a la familia. Cuidado nene. Súbanse arriba. Eso. Eso. Gracias. Dale. Y pues. Dale. Dale. Gracias. Dale. Dale. Está casi llegando. A la casa. Dale. De este lado estoy. Ahí. Va. Dale. Vamos. 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 Lo metemos. Vamos. 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 Y ya está bien. Ahí está bien, porque la caja está larga y así lo metemos a brazo. Ahí está bueno. Porque si no, más para allá, nos va a cortar la entrada. Yo iba a pegar. Lo bajemos ahí de ahí. Agarren duro. Dele para adentro ahí. Ahí solo levante el... Ahí está. Ahí está la caja. Ahí está. Mira tu cuento. Bueno, ahí la van a preparar, ¿verdad? Ahí la van a preparar. Ahí va a trabajar, ¿verdad? Ok, pues ya estamos acá. Ya todo listo. Solo que lo preparen, ¿verdad? Ahí sí que nos contó la historia, ¿verdad? Cómo fue que él se enteró y pues ahí en el video anterior se van a dar cuenta, ¿verdad? Ahí sí. Yo digo yo que estoy agradecido a usted, que la he estado apoyando. Estoy muy agradecido. Yo digo yo que la quería mucho, la amaba. Hasta aquí la muerte. De todas maneras, uno de hombre dice que no llora a uno, pero bien. Cuando uno quiere la mujer, llora a uno. Es cierto. Cuando uno ama a la mujer, uno lo quiere para toda la vida. El hombre que no llora, porque el garante no lo quiere. Usted sí la quiso, la amaba. Y la vas a ver, ¿verdad? Y quien le hablaba a él. Moisés es de mucha gente, me decía. Porque él es de nombre, sopí. Usted no tiene hijos con él, yo no le hacía caso a la gente. Mi persona mandaba. Yo sé que ella era mi mujer. Que amaba. Yo no la quería con los mujeres, lo que es mi esposa. Gracias por todos ustedes. Están presentes de todos. Por su presencia. Todo es muy agradecido de ustedes. Yo trabajo en el grupo GAME de comunidad. Y no me avergüenza. Y no me avergüenza. De mi trabajo. Y ustedes tampoco. Ustedes de una gente. Que podría. Que responde. Cuando sea. Gracias por todos. Aquí estoy con mi entelado. Que me tiene apreciado. Y estoy muy agradecido de todos. Y todos los amigos que tiene de ella. Amigas. Gracias por que me está apoyando. Estoy muy agradecido de todos. Gracias por todos. Y gracias por que. Por mi sobrito también. Como yo le digo. Yo le digo que yo no tuve la culpa. Yo ni de ella. Ninguno. Ahí están todos. Cuñado y cuñado. Gracias. Gracias a Dios. Me perdonen todos. Pero yo en realidad. Yo no tuve la culpa. Como todo lo hace. Cuando la muerte lo lleva a uno. Se separa para siempre. Uno no puede hacer nada. Para la muerte. No hay remedio. Así que Dios les bendiga. Muchas gracias por todo. Gracias. Es el esposo de doña Olga. Sí. Y también la mamá. ¿Era la mamá? Mi abuela. La abuelita. Ah, qué abuelita. Gracias. Qué delicia. Ahí está la abuelita. La hermana de ella también. Y yo siento mucho la muerte de mi hija. Porque mi única hija que venía todos los días. Venía ahí a ayudarme. Me decía, mami. Yo le decía aquí adentro. Porque yo no voy a ninguna parte. Porque mis pies como me duelen. Ah, bueno. La voy a ayudar. Me decía. Cada vez que venía. La voy a ayudar a tortillar. La voy a ayudar a traer su ropa al río. Mi hija era una mujer buena. Una mujer de trabajo. Una mujer que ella se ganaba la voluntad de las personas. Porque ella iba a toquear. Ella lavaba. Ella vendía. En el tiempo ella vendía sus verduras, sus frutas. Y tanto lo siento que yo quisiera mejor morirme. Ya no aguanto ya. No, abuela. No, abuela. No, abuela. Ay, Dios. Gracias a ustedes también. Yo les doy gracias por el apoyo que me están dando. Porque yo ya no quiero vivir. Ya no. Ya mucho dolor en mi corazón. Bueno. Cuando la vi ayer tirada, ya, ay Dios mío, un veneno para que termine de una vez este dolor, ya no soporto más, ya no, qué dolor de cabeza, qué dolor que tengo, todas las noches, ay, no dormí, y ahora miro el cuerpo de mi hija y fío suave, ay Dios, solamente Dios, que me dé paciencia, porque voy a luchar por mi nieto que ella dejó todavía a mi lado. ¿Y quién es el nieto? También él es mi nieto porque es hijo de ella también, y mis nietas mujeres, hay dos, y los nietos varones. Ay Dios, para mí ha sido muy duro, hace poco cuando falleció mi esposa, y después murió el hijo de ella, que también fue así, accidentada. Y ahora se va ella también, ya no platiqué más con ella, cuánto me duele en el alma, y por qué Dios me pone esto, dirá mi dolor. Señor, a nadie de ustedes, no deseara yo que les pase este tormento que a mí me está pasando. Ya es mucho el dolor, ya es mucho el dolor en mi corazón. Señor, pero sí les agradezco por todo el apoyo que ustedes me están dando. Muchas gracias. De nada, gracias. Ay Dios. Ay Dios mío. Mira a mí. Bueno, vemos entonces que están... Se siente un poquito chido. Bastante... ¿De la abuelita? Ponen así ahí... Ahí tiene uno de él. Hay bastante gente que la conocían y todo. Hay gente que se ha acercado. Entonces, el lugar donde va a estar su... Y después, vamos a ver qué horas nos hacemos. Pero, ya más, ya más. Así que, bien. La abuelita, pues, nosotros ya cumplimos el ir, venir. Gracias a Dios. Un poquito de aire, gran movimiento, pero llegamos bien, ¿no? Sí. 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 Ahí está. Ahí está. La abuelita, pues, con las cercanas vecinas, amistades y demás familias que también están cercando. Estamos por acá. La flor. 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 Mire, no es mi tía, voy a la casita. Cuadre. Fue. De hecho, la flor. La flor. Un saludo. De hecho, la flor. Eso es muy bueno. Tame la flor. El hombre que se está viendo. Tame la flor. Tame la flor. Contre la flor. Y así ya no lo dejan. Ya no, ya no lo dejan. Voy a pasar. En tres horas. Gracias por ver el video.